El jueves en las libras, la cuenta apalancamiento siempre es uno de 100, Omar. Euro, Insta, Forex, UK, Euro, cualquiera de los dos, cuando te hablas la cuenta es real. Y mañana vienen las tasas, official bank rate, políticas monetarias, todas las 6 de la mañana en la libre, y más tarde, un segundo, y más tarde, vienen las tasas de desempleo. Andy Cuevas, ¿te creaste? A ver, un momento, unas cuentas nuevas en InstaForex, ¿no? Me las has enviado, porque he visto dos cuentas creadas. Andy Cuevas de Guatemala, creo que es. Evelinda, la capojo, voy a comentarles, la capacidad, tú eres de Perú, ¿no, Evelinda? Estás con InstaForex, creo, Evelinda Roque. En la sala tienes un chat, tal vez se puede escribir por ahí. A ver, ahorita les comento a todos ustedes. Miren, la Libra Yen, parecía, miren, en la noche, parecía que estaba subiendo y se iba al espacio. Que se iba a expor el 137. Yo tenía, miren, hay infinidad de estrategias. Yo le estaba metiendo aquí, miren. Uno es el rompimiento de líneas de tendencia, ¿no? Que es también una estrategia muy utilizada. En este cajón rompía este nivel, 21 al alza, y lo que hablaba en la noche, estaba rompiendo. Yo estaba metiendo compras por acá. Estaba subiendo, el cierre parecía, ¿no?, que se iba para arriba. Que las noticias salían mejor del entrado. Y que los gráficos de H4, según el precio, nos decía que no quería bajar. No, pasaba esta línea de 21, no quería bajar. Y parecía que se iba para arriba, estaba cambiando. Y de seguro el precio estaba a entender que iba hasta la parte alta. Bueno, desde que los que compraban por acá estaban, bueno, ok, y los que estaban por acá estaban, ok. Yo iba algo de 40 puntos. Y de repente, eso de las dos comienza a caer. Se, pum, cierra y comienza a haber una extracción. La libra dólar, libra franco comienzan a caer al mismo tiempo. Entonces, en la madrugada, cuando uno ve eso, yo la verdad, si la tendencia no es clara, o no hay un patrón de impulso, porque acá no hubo, yo no me atrevo a dejar la operación. Y yo veía cómo la libra dólar comenzaba a caer en ese horario, a las 10, les hablo, 2 de la madrugada. Estaba cayendo. Entonces, el libra franco también se retrajo. Y la libra llena, entonces, en ese momento, uno que está comprando por acá, va a sus 40 puntos y crea velas de caída, envolventes, comienza a bajar. Entonces, rápidamente, el precio te quiere decir que no, pues, no va a subir. Las velas envolventes, ¿no?, en intraday, velas chiquitas, son de caída. Y el precio, ¿qué es lo que hace? Caer. Comienza a caer. Y cambia la direccionalidad. Quien estaba por aquí, quien se metió por acá, cuando ves un cambio, porque los que trabajan en Instaforex o Xprimus, cuando yo veo algo y estábamos subiendo, pero está cambiando, yo les digo, si están despiertos, porque algunos que trabajan, hay unos que son de España también, salten. Yo me estoy saliendo porque esto puede variar. Entonces, es peligroso. También yo lo había comentado por Telegram. Vengan cuidado, que esto no está cambiando. Mejor yo ya me salía. Y, miren, el precio es el shorting start. Bueno, esta es vela, ya es un jarabi, este es un shorting start, y lo retumba hacia abajo, ¿no? ¿Qué pasó? Lo ha llevado nuevamente hasta el 134, cerca del 135.05. Entonces, uno ya interpreta otra cosa ahora. Y, miren, por lógica, uno va siguiendo el precio. Entonces, este nivel está fuerte. Fuertísimo. ¿Qué sobreentiendo? ¿Qué? El precio ya no quiere subir, entonces quiere caer. Se mantiene en este, bueno, amplió el soporte, amplió la línea de tendencia, es un triángulo, y ahora veo 21, no, se va hacia abajo, este grupo de 3 se vuelve una estrella del atardecer. Entonces, miren, ¿qué puedo pensar ahora? Como ya no quiere subir, y se rechazó de los HOPS 1 y HOPS 2, o sea, los máximos diarios, máximo HOPS 1 del día martes, el HOPS 2 máximo del día lunes. Entonces, como ya no quiere el precio subir, entonces lo más probable es que quiera caer. Lo más probable es que quiera caer. ¿Por qué? Porque el mismo precio nos dice cómo hay un rechazo en ese nivel. Entonces, ante este tipo de movimientos, vamos especulando, vamos sacando conclusiones. Ok, ¿qué puede suceder? Vienen tasas de interés, lamentablemente, otra noticia, es muy peligrosa. ¿En qué sentido? Porque crea latigazos. ¿Qué es latigazos? Subidas y bajadas de más de 100 pips. Como también no lo puedo hacer, ¿no? Pero la mayoría de veces suele hacer. Pero, ¿cuál es la opción? El precio ya no quiere subir. La probabilística que marca, ¿no? El mercado ya no hay para operar nada, bueno, hasta Japón, por lo menos. Por lo mínimo, ¿qué podría pensar? ¿Saben qué? Que se va a caer. Que tendría que atravesar este nivel. Tendría que atravesar ese lops 1, que es el mínimo anterior. Y de ahí, pues, tendría que atravesar, está cerca el último soporte también donde se detuvo, que lo más probable es que siga hacia abajo. Cuando el 91 está en la parte baja, es una tendencia exista. Cuando está encima, es tendencia bajista. Entonces, ahorita lo que el PIB lo que marca es una posibilidad. Una opción que pueda caer, porque tarde o temprano va a descender por lo menos 200 puntos direccionalmente. Ahora, es difícil pensar, oye, va a subir. Que no puedo pensar que va a subir. Luego de vuelta, rechazo en H4 que ha tenido. En los lops 1, entonces, ¿qué puedo pensar? La otra opción, la otra variable. Miren, desde que pasó la estrella, esta vela, el barugoso también solo, tú ya identificas que en las 8 de la mañana esto quiere, pues, bajar. Ya no vas a estar comprando. Este nivel es importante porque no sabemos si vuelve a ser un piso. Hasta ahora el comportamiento del precio, van a ser las 12, pero indica que se quiere regresar, o sea, se quiere caer. Pero de repente en el soporte, en el 194, 44, el precio lo que puede hacer es baja y sube. Lo que cambiaría una posible condición y la puede volver alcista, qué sé yo. Y ahí cambiaría toda la historia. Pero hasta ahora, hasta este momento, y bueno, no sé cómo manejen menos a las 6 de la tarde que empieza Japón, pero yo puedo decir que esto está con condición bajista. Apunta hacia abajo. La probabilística es 60%, hacia abajo. Eso es lo que tenemos. ¿Por qué? Porque un gráfico mayor de gráfico diario, miren, mañana es jueves, quedan dos días. Miren lo que está pasando en D1. O sea, el análisis marca, no quiere rebotar a ver que no doji, hombres colgados, martillos rojos y shotting start. Esto puede ampliar una caída. Es una primera opción. Una caída predominante. Las tasas de interés llegan a las 6. Es justo una noticia compleja. Uno puede mantener operaciones en la sesión de Japón. Digamos, oye, voy a vender. Pero no es un patrón fuerte. Estamos, como decía ayer el análisis Forex, esto está en una zona intermedia. O sea, estás en una zona, no estás abajo. Si tú vas a meter compras y te vas a ir, digamos, hay estrategias sin stop loss, y vas a hacer eso, compras abajo en un piso y vendes según la resistencia. Pero ahorita estás en una zona intermedia. Entonces estás en una zona donde no sabes, el precio se mantiene, capaz se va a caer para abajo, se va para arriba. No hay una formación exacta, fidedigna en días. No una vela de shotting start o de envolventes. Entonces, hay dojis en este momento, indecisión, pero indecisión negativa, si se puede decir. Marcando una posibilidad que pueda descender y que había que filtrar en gráficos de una hora para no arriesgar. No, perdón, arriesgar poco. Si se puede decir 80 puntos, 70. Entonces, yo así con una estrategia sin stop loss, yo no metería una operación aquí. Porque está en un baile, no es un rango de uno, dos, tres días, cuatro. No sé qué vaya a ser. Si estuviera abajo es diferente, o está arriba es distinto. Porque la resistencia es algo cae, me soporta, algo sube. Pero hasta ahora ese es un duelo negativo. Bueno, hasta ahora. Si bajara un poco más, tendría mejor ampliación. Lo gráfico de semanas, miren, es importante recalcar que esta fuerza, este es un jarami de precios altos. Y está, no, es miércoles. Más o menos, pienso, miren, podría ocurrir en los cierres semanales, posibilidades bajistas. Entonces, la semana es importante reconocer, podría darse una caída, no, por el patrón. Siendo miércoles, no está dando indicativos de su vida, hasta ahora. Entonces, el gráfico diario, el gráfico de cuatro horas, el gráfico de una hora, se mantiene en estos niveles. Mucho cuidado con la libra, lleno. Es un par de alta volatilidad. Puede hacer, como les he dicho, latigazos en las tasas de interés. Miren, puede ser algo así como pasó en a julio. No, acá, por eso, esto fue con tasas de interés de Japón, si no me equivoco. Por eso, mucho cuidado con ese tipo de, esos son los latigazos que les digo. Subbajas de más de 300 puntos, bueno, la fuerte volatilidad de esa vez. Eso, cuidado con esto, porque puede destruir a cualquiera, si no, aplica la correcta gestión del riesgo. Entonces, la libra yen se mantiene, y yo tendría que ver las próximas seis horas cómo queda. Pero desde mi perspectiva, yo no sé si haga latigazos, no sabemos. Por eso es peligroso la tasa de interés. Esta es una zona de contención alza. Entonces, estamos aquí, 21 se abre. Miren, hay casos, antes de las tasas de interés, que puede que, no, el Reino Unido no se está especulando mucho que respecto a esa noticia, si hay un cambio, pero puede que hasta en la sesión británica pueda darse un patrón de caída. Y pueda ser aquí. Y pueda, no, el precio venirse hacia abajo. Puede ser. O sea, lo ideal sería a partir de las siete alguna operación, ¿no? Cuando ya pasó todo el ajetreo. Esto es, en caso de la libra yen. Ojo, libra yen, siendo un par de los yenes, tiene a dólar yen. Y es importante ver qué está pasando dólar yen. Ha habido un rechazo, miren, en el piso, acá hay unas velas que son piercings. Y eran velas en dos pisos, patrón chartístico, apuntaba a subir, pero el día ha acabado, ha subido, y el yen, en la mitad de camino, se ha venido hacia abajo. Y ahora es otra cosa, miren. El yen, en esos ángulos, ahora es un shot in estar. Dando, podría dar la interpretación de una posibilidad bajista en la sesión de Japón. Que sabemos que en la mañana estaba corriendo hacia arriba. Es un yen, el yen japonés puede hacer eso, podría tener impulsos bajistas. Esa es la opción, empuja el euro yen, empuja la libra yen, empuja a todos. El igual del euro yen se ha venido replegado hacia abajo, chocó la resistencia. Y pum, cayó. Entonces, ahora, el euro yen también tiene su bajada, ni ese de yen también tiene lo mismo. El yen también está a la baja. Entonces, ¿qué sucede? El dollar yen es un principal yen. Entonces, lo que digo acá puede repercutir en Japón desde las 6 de la tarde, en los pares japoneses como el euro yen, que ha tenido un rechazo a la resistencia en el punto alto. Entonces, puede significar bajismos. Al igual que la libra yen, bueno, sigue la coronación, no sabemos qué haga por el 134. No sabemos que hay un buen precio. El precio está que avanza de arriba hacia abajo, ¿no? Pero tarde o temprano sabemos que se va a mover en algún punto. Va a haber alguna dirección exacta y clara. Pero hasta ahora, ojo, libra yen es bajista. O sea, apunta, a cualquier momento se puede venir. Es lo que yo solo les digo. Ojo, es una libra. Que va de la mano como otras libras. Muy atentos a lo que haga el libra franco. ¿Por qué? Porque es otra libra, miren, el cierre, la vela, el hombre colgado que ha cerrado, y ahora tenemos otro patrón aquí, es este negativo. Martillo invertido rojo. Miren, ¿qué es el martillo invertido? Normalmente estas velas tendrían que aparecer en el soporte que indiquen al sismo. Cuando están a mitad de camino, indican posible continuación de precios, el 60% que continúa. Por ahora podría haber una elevación ahí. Miren, en lobs, pum, para arriba. Puede ser alcista, podría ser. Pero, por ahora, ¿no? Porque estos martillos, miren, aparecieron también acá. Acá están, miren. Es lo mismo. Es la misma forma. Acá del libro de Franco. Y el día siguiente se eleva. Oye, puede pasar. Sí, se podría elevar. Porque son martillos invertidos. Siendo rojo, tiene más fuerza bajista. Pero no dejan de ser martillos invertidos. En el piso se puede elevar, como sucedió acá. O caso contrario, que es porque rompe soporte, puede caer. Pero en el caso del 28 de julio, parecía, parecía que se caía. Estamos, es muy parecida la situación. Parecía que seguía hacia abajo. Como acá, parecía que se iba hacia abajo. Pero podré dársela a ver al sistema. O sea, son libras, ojo. Entonces, mucho tacto. O sea, es un martillo invertido. Puede continuar hacia abajo. Rojo, es negativo. Pero también podría elevarse. Por lo que mismo que es un martillo. ¿Por qué se puede elevar? Porque llama a las compras en los pisos. Y atrae a los compradores, scalpers, a los robots. Les deduce a meter operaciones de compra en estas zonas. O sea, aquella vez en los pisos, ¿no? Ese martillo invertido se estancó. Y lo podemos reconocer. Bueno, si es que uno está en Europa a las ocho horas, ¿no? Ya crea formaciones alcistas y cambia su direccionalidad. Por eso que tuvo una elevación. Ahora, parece que no. Bueno, ahora son las 11. Pero miren, esto tiene un hueco grande. Tiene un hueco de, por lo menos, más de 200 puntos de caída. Y está muy similar a lo del Ibra Yenco. ¿Similar a qué? A que tenemos, miren, un envolvente que puede girar la tendencia, que puede detenerse y puede irse con fuerza hacia abajo. Si Nucle hace pisos, porque es fácil saber, libro franco, son pares de libras. Podremos identificar o comprenderlos hasta las 12 de la noche, bueno, 12 horas más, más o menos, para entender la simetría. Pero hasta ahora, apunta hacia abajo. No estamos viendo que se debe enrangar. Tendríamos que esperar 12 horas más para poder suponer eso. En el caso de la libra dólar, siendo un par de las libras, libras importantes, tenemos en H4 un rechazo a los LOPS1. El gráfico diario está así. Tiene esa vela envolvente. No ha caído. Ayer hablamos de opciones. Se cae, indecisión, o se va para arriba. Está indeciso. Va bajado, ha subido, la fuerza es más positiva y se mantiene ahí. En ese rompimiento. Miren, si cierran un patrón positivo, obviamente que le puede dar fuerza el cista. Puede implicar que en el piso el precio pueda alzarse. Cuando son así, positivos, es porque hay soportes en las partes bajas. porque hay estos pisos, martillos. Ahora, una cuestión importante cuando, digamos, usted está en la americana, tiene mucho, miren, quienes utilizan estos niveles, tenga mucho cuidado cuando el precio rompe, hay una teoría de rompimiento, entonces el rompimiento puede seguir bajando, sí, pero mucho cuidado porque en estos niveles lobsunos, en estas, los que están, o los que tienen esta plantilla, en los mínimos del día más bajos, acuérdense, ese es el lugar que los scalpers aman comprar, los robots. Va a haber una pelea de compradores contra vendedores. En días de noticias, en el momento el impacto después lo puede romper, pero recuerden, ese nivel es una zona muy estratégica, si ustedes ven opciones binarias, muchos van a meter compras, normalmente en el rompimiento se va a pelear contra los compradores, es por eso que ellos ganan aquí y crean un jarami de precios altos y le impulsa el precio una hora más, pero toda la pelea se produce en este nivel, cuando hay rompimientos en esas zonas, en el intraday, el precio tranquilamente puede ser esa desviación. En pares conocidos como las libras, también en los euros, puede haber ese tipo de rompimientos. Entonces, uno que está vendiendo no tiene que tener en cuenta que ese nivel puede filtrar, puede estar cayendo. Pues no, ahora hay muchos falsos rompimientos, ese año eso rompía y se iba hasta abajo, pero cuando sucede esto de acá, entonces, tú ves que está subiendo con fuerza, eso ya es un jarami alcista y cambia toda la perspectiva en el intraday. Eso sucede porque hay scalpers. Media hora lo que hacen es elevar los precios. Si sucede eso, como les digo, uno tiene que tener cuidado. siempre sucede en los máximos, en los mínimos del día. Uno puede estar vendiendo después de las noticias, digamos aquí, uno se metió en la envolvente, el stop loss iba acá, no ha costado, en la cuña, va avanzando, ve las negativas, no se impulsó rápido, está cayendo. Pero si tú ves que cambia, bueno, te obliga a salirte, ¿no? Si tú ves que está cayendo, no se te ocurra vender ahí porque si no es tonto, no tiene una proyección de 300 puntos porque puede haber falso rompimiento. Y esto ya sucedió hoy, sucedió ayer, por eso esas zonas pueden ser confusas. Los que están vendiendo van bien, pero inesperadamente, como esto, bueno, pasó en estos horarios, pueden haber velas alcistas, estrellas del amanecer, el precio sube con fuerza en los pisos. Parece que va a la baja, rompe, pero de repente aparecen scalpers, elevan el precio con fuerza y lo cambian. Cuando no está planeado, cuando no está claro el panorama. Por eso es importante agarrarle un punto exacto, ¿no? Si quieres, uno quiere arriesgar poco dinero y no arriesgar mucho. Si hablamos, esto son la vela, las 11, las 10, las 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 de la madrugada. Cuando era después de noticias, entonces ver la desviación, ver las envolventes, ver dos techos, tener la correlación de libras, libra franco, libra dada, libra yen en la sesión británica. Cuando hay patrones y las otras libras también forman formaciones, las mejores son siempre las cuñas bajistas, lo que tiene libra franco. ingresar en envolventes esperando que baje hasta los mínimos del día. Esperando que llegue hasta abajo. Y ahí se ha detenido. Entonces, la correlación es importante. Pares que tienen mejores cuñas, libra franco, lo ha vuelto a tener como el día de ayer que cayó de frente, libra dólar también, y libra yen no estaba en cuñas, estaba en tendencia de CISTA que después cambió la direccionalidad. Esto es lo que veo en la libra franco. Se va a quedar en esas zonas de pisos. Y de seguro tendríamos que esperar otra vez las cuñas bajistas. Miren, de repente hasta el Reino Unido hace un patrón. Puede hasta caer antes de la tasa de interés si venísse hacia abajo. Uno puede arriesgar, recuerde, si uno mete 1% arriesga, uno lo define, entonces no sucede nada. Si uno mete un new order, qué sé yo, si necesita Forex un lote, es como otros Forex, FX Primus, u otro 0.10. Si tú tienes, no sé, 10 mil dólares y vas a arriesgar 0.10, entonces, 100 pips, 100 dólares es 1%. Si tienes mil dólares y arriesgas, acá sería 0.10. 100 puntos serían 10 dólares, no sucede nada, si es así, ¿no? O es 0.20, 100 puntos son 20 dólares, 2%, no pasa nada, 0.30, 100 puntos son 30 dólares. O sea, no estás exponiendo la cuenta. Si tienes mil dólares, que la mayoría que tienes, los que son clientes míos, van a meter, le meten, bueno, 1.0, es 100 pips, 100 dólares. Si le metes 100 puntos, estás sobre exponiendo la cuenta al 10%. y si vas a hacer eso o no, entonces, porque yo no le puedo decir la gestión del riesgo, pero cada quien al final hace lo que quiere. Si vas a hacer ello, dale, no, por lo menos lo que estamos diciendo, las libras son claves, tiene un horario, 4 de la madrugada es la hora punta de ventas. Acá, antes, no, por las noticias puede girar, el producto bruto interno, el CPI que fue hace dos días, son 5 noticias fuertes. Le da fuerza, después de noticias, pum, lo metemos. Cuando no hay noticias, podemos hacer otro barajo de operaciones, pero cuando están cerca, una de otra, implica, no, riesgo de tener algo abierto antes de noticias. No sabes, miren el latigazo, si le ocurría comprar, bueno, desde abajo, en la libra Y, no pasaba nada. Quien compraba después, el rompimiento, no protegías, tema, te liquidaba, la operación. Por eso es bueno ver la gestión del riesgo, ¿no? Uno puede definir si vas a arreglar uno por ciento, o vas a arreglar dos. Depende. Pero hasta ahora, yo que pienso, esto me anima a irme hacia abajo. Está en la cuña, está con, está con mucha, con muchas ganas, ¿no? de seguir hacia abajo. Al igual que, bueno, libra dólar, hay que ver, libra hiel, lo que les había dicho. Esas tres libras, libras, ¿no? Que son las principales, las que suelen moverse de manera sin, hace mucha síntesis, con dos mil dólares, uno punto cero, Anthony, ese es un pipo, un dólar, sí, yo, tu cuenta está en dos mil, si vas a operar con uno punto cero, que es un pipo, un dólar, si lo vas a hacer, entonces es porque vas a arriesgar, en pares de libra y demás, se tiene que arriesgar 70 puntos, 70 dólares, 80, digamos, 100, 100 cuantos, de dos mil, el 10% es 200, es el 5%, 100, estarás arriesgando un 4%, si tú vas a hacer eso, es porque en las libras, vas a estar después de noticias, ya te vas a dormir temprano, y lo estás a las 3 y 40, y en momento de noticias, digo, ingresas en un punto exacto, pero si vas a estar en intraday, entonces, como capaz en el euro dólar, si son velas salsistas, y estás en la americana, el euro es así, de 8, 9, 9, 10, puedes subir, o puedes hacer zigzags, entonces, y no, y si vas a arriesgar, bueno, arriesga 15 dólares, arriesga acá 1.0, arriesga 15, y trata de buscar, no sé, los próximos 30 puntos, 30 dólares, es lo que nos podría dar un margen, o sea, si acá estás, si puedes arriesgar 15, bueno, puedes meter 2.0, en esta situación, puedes arriesgar 30 dólares, y en este caso, y buscar, los próximos 30, 60, porque estamos en sesión americana, o sea, si uno, si uno va a arriesgar, como les digo, es porque lo vas a controlar, si lo vas a controlar, excelente, si no lo vas a controlar, entonces, si vas a meter una operación, desde la sesión de Japón, o podía ser en el Euro-Yen, si vas a meter algo, en el Euro-Yen, desde Japón, y va a ser en el momento que abra, entonces, si uno ingresa aquí, estarías arriesgando 110 pips, hablaríamos de 100 dólares, si es mucho, es muy simple, uno le baja el volumen, entonces, una cuenta de 2000, en ese caso, tácitamente, lo vas a bajar a, así, no, perdón, acá, 100 puntos, o 50 dólares, si es mucho, lo puedes bajar aún más, algo que no, que no te duela, si es que uno lo pierde, si es que lo vas a dejar en largo plazo, eso hablamos en Euro-Yen, se podía hacer ello, podríamos aplicar a pares, de alta volatilidad, como son los euros, cuando uno ve, patrones alcistas, estos euros, arrancan en Nueva Zelanda, en Australia, entonces, los stop loss, ¿cuánto es? 150 pips, 160, ¿por qué? porque la teoría, la manda a colocar, puede volver a hacer piso, ¿no? y subir, entonces, si 160 dólares es mucho, uno lo puede bajar, a 80, o sea, de, en el trading, depende de la cuenta, si está un mil dólares, pues, esto tendría que ser 1.02, 0.20, eso aplicaría que 160, prácticamente estaríamos hablando de, 32 dólares, 3.2, más o menos, en esa situación, y uno lo va a dejar en largo, un día, dos días, pero, si tienes mil, no recomiendo colocar un stop loss a 160, porque si va, pierdes, pierdes 160 dólares, perderías, el 16% de la cuenta, y es mucho, entonces, es, en estas situaciones, es en base a lo que estemos armando, en base a lo que estemos armando, en base, ojo, yo cuando les digo, bueno, ustedes están en el, en algunos, quiero, bueno, amiga Mónica, y quien es el amigo, el amigo, no recuerdo los nombres de Anthony, la amiga de Belinda, cuando yo les, cuando ustedes, y Andy Cuevas, que vas a estar también, cuando ustedes están aquí, hay una cosa importante, cuando hay un patrón diario, ojo, de giro, de estrellas del amanecer, que son claves, es según tu cuenta, no lo olvides, en FX Primus, que tú estás Mónica, es 0.10, normal, y InstaForex es 1.0, por eso, como les vuelvo a decir, si alguien tiene de 100 a 500, y ves esto, entonces, no, no puedes darle, pues con 500 dólares, 1.0, porque estás arriesgando 160 dólares, es demasiado, si tienes de 100 a 500, si ves, quieran o no, los que tienen de 100 a 500, de 200 a 500 mínimo, esto tendría que ser, por lo menos, el 0.10, si tienes 400 o 500, o 300 dólares, está bien, porque 16 dólares, van a ser 16, 16 dólares, 160 pips, es así va a ser, 100 puntos de pérdida de ganancia, son 10 dólares, con 500 dólares, no asusta, o sea, el 10% es 50, el 5% es 25, el 2.5 de 25, es 12 y pico, no hay mucho peligro, con 400 o 500, hasta 300, pero con una cuenta, de esta magnitud, tendrías, quieras o no, que arriesgar esa cantidad, cuando yo, cuando ustedes ven, la estrella del amanecer, la envolvente, puntos claves, ustedes saben, que esto puede girar, entonces, yo no les puedo decir, a cada uno, métele un lote, métele 0.10, métele 8, qué pasa si le metes un lote, un reviente, puedes ganar, o micro lotes, pero si la otra, no le pega tu cuenta, vas a perder, cuando uno ve, ve las japonesas diarias, y la quieres dejar abierta, como si fuera, acciones de empresas, entonces, ten consecuencias, cuánto es tu cuenta, y si no lo puedes controlar, pégale, bajo riesgo, y no va a pasar nada, le vas a pegar a todo, pero ponle 0.10, mínimo, si estás con 500 dólares, 400, son 16, son 16 dólares, no es mucho, pero qué puedes hacer, la cuenta no soporta más, esa es la estrategia, en este caso, de velas, sabemos que en fuertes es una bala, en acciones, uy, para que no se mueva, 300 puntos puede demorar días, y es menos, menos riesgo, pero aquí, eso es, Forex, entonces, tendría que aplicar ese tipo de riesgo, bajar los riesgos, si tienes 200 dólares, estás arriesgando 16 dólares, es mucho, entonces, si no le gusta el 0.10, tendría que ser 0.05, entonces, de ahí, bajantemente, baja todo, 160 puntos, ya no son 16 dólares, bueno, vengan a ser 8 dólares, de una cuenta de 200, no está mal, porque no puedes meter más, esto es, cuando ven una operaciones de velas, no van a estar así, están cantadas, o sea, ¿a qué me refiero? o sea, aquí, hay hammers, martillos, stop loss abajo, o maravosos que pueden elevarse, entonces, están en soportes, en zonas estratégicas, y aquí, cada quien tiene que definir, que sea, por como son stop loss, hasta de 200, tienes que definir, que sea el 0.10, 0.20, o 0.01, pero, tienes que, de vista forex, si están operando, tiene que ser ello, porque estas operaciones, no las estás controlando, es que controlar, o sea, que, tú puedes abrir y cerrar, y eso capaz uno lo hace en la americana, o en la asesión británica, como el caso de hoy, el caso antepasado, no, avanza, sete 50 puntos, y busca 120, 150, lo proteges, y chao, está controlado, pero si no está, entonces tienes que colocar, y bajar completamente el riesgo, con una cuenta de, digamos, la que yo manejo de 30K, yo puedo meter una operación, y me puedo dar el lujo, de no colocar stop loss, porque sé que este es el punto clave, el punto clave, a donde pueda rebotar, entonces, si fuera A o B, precios, no, yo no, porque con esto de viaje, yo siempre suelo hacer eso, y en otros momentos, porque no me afecta, porque si se baja 140, puede volver a chocar ahí, y aparece otro patrón, si se baja, no sé, 300 de 30, cada vez es el 1%, uno afecta, y estaría buscando, porque se supone que en este nivel, debería rebotar un patrón alcista, si se va para abajo, puedes perder el 2%, entonces, uno ya calcula su porcentaje, según la cuenta, cuánto es lo que tu cuenta puede resistir, entonces, cuánto es lo que estás dispuesto a arriesgar, ahí donde aplica el micro lote, según la cuenta que tengan, en el largo plazo, para operaciones largoplacistas, con velas japonesas diarias, por eso, esas velas son de amplitud, y si me refiero a amplitudes de riesgos, de que son muy, muy grandes los movimientos, es como el euro out, miren, en semanas, esto algunos me preguntaron, está el martillo, si vas a colocar el stop loss aquí, como opciones, porque son hombro, cabeza, hombro, esto puede seguir subiendo, esto está, toda la semana va a ser alcista, esto tranquilamente ha subido, pero eso no quiere decir, esto tiene apunta hasta acá, estamos hablando como aquí, la estrella apuntaba hacia arriba, o apuntaba a cierres de velas, tranquilamente puede llegar hasta el cierre, de 1.52.64, cuando uno invierte acá, entonces, si vas a arriesgar, estarías arriesgando más de 300 puntos, por semanas, una cuenta de 30 acá, normal, lo puede aguantar, a 0.10, si tienes menos dinero, en mil, de 2.000 dólares, 300 puntos, los puedes convertir, que sean 30 dólares, entonces, trading, new order, entonces tienes que definir, todo esto acá, si tienes mil, entonces, son 300 puntos, de stop loss, entonces, si te cae 300, te hace porre 30, entonces, tajantemente, no le vas a poner 1.0, serían, pues, 300 dólares, no puedes, le pondría 0.10, si tienes una cuenta de mil, digamos, en el largo plazo, estás arriesgando 300 puntos, PR100 son 10 dólares, 30 dólares, porque es un martillo, un piso, con la opción, de que pueda alzarse, otros 300 más, y, inicio de la semana, y tu cuenta, lo dejas, estás arriesgando el 3%, no quieres 3%, entonces, tienes mil, le bajas a 0.05, estas son operaciones, no te importa, lo que pase con los demás, de uno a uno, te dejan abiertos, porque es la sincronía, en semanas, debería ser así, entonces, arriesgando 300 puntos, y esto, ¿cuánto? es 15 dólares, y te vas hacia arriba, esto es importante, y ya, por otro lado, la libra yeng, ahora lo que ves, noticias, después de noticias, lo vas trabajando, con mayor volumen, con mayor lotaje, y estas son, abiertas, operaciones de largo plazo, ¿no? la puta, y tu cuenta no es afectada, todo, todo se basa en eso, según cuánto dinero tengas, entonces, quien puede operar, con mayor lotaje, entonces, los euro, dólares, los otros pares, mantienen, mantienen esa similitud, a ver, este, ¿quién me preguntabas? Caner, Rodríguez, creo que te saliste de acuerdo, ya no está, él se fue, miren, el petróleo, vamos a suponer, la envolvente sigue fuerte, señores, acá hay otro envolvente, 21 se fue a la derecha, tenencia bajista, no sabemos qué ha de acá, pero es probable, que intente llegar a estos niveles, apuesto a la baja, esto implica mucho, hoy había inventorías de petróleo, es importante, porque si la semana está cayendo, quiere decir que va a seguir, la estrella hace efecto, está cayendo, jueves y viernes, entonces, sabemos que va a intentar, por lo menos, bajar, tenemos fuerza bajista, faltan dos días, entonces, ya suponemos que entre jueves y viernes, hay un 20% de caída, puede haber aún más caídas, ¿me dejo entender o no? entonces, estaríamos buscando operaciones de venta, y la estrella y el atardecer, en resistentes a efecto, entonces, implica, implica opciones bajistas, ahora, gráficos de H4, estamos en el soporte, y las inventorías de petróleo, llegan, bueno, llegaron, a las 11, a las 10, a las 9, miren, horario clave de petróleo, 8, 9, 10, hora a punto de compra de venta, 9, 10, siempre lo hablado así, entonces, cuando crea una vela envolvente, una vela de caída, subida, a las 8, a las 9, sabes que se va a reventar, entre 9, 10 y esa 11, hoy no hizo eso, en las inventorías de petróleo, bajó y subió, venía con las cuñas bajistas, en los máximos decrecientes, desde la sesión europea, como hemos dicho, 40%, 30% se mueve en la europea, ante un 70% en la americana, que son máximos decrecientes, rebote a la 21 en H4, algo así similar, a lo que tenía, aquí, a lo que puede tener, el oro, primer rebote a la 21, es un máximo decreciente, entonces, el stop loss, lo colocas, arriesgas lo justo y necesario, y obtienes lo que estás buscando, pero siempre es ahí, stop loss bien colocado, y cuando ya vas 50, 40 puntos, vas cambiando tus stops, o vas bajando, quien vendía por acá en petróleo, que yo le estaba, yo la madrugada le di, yo me iba a dormir, me quedaba dormido, pero desde la una estaba vendiendo, yo le pegué acá, con ese stop loss, de 50, y ahí estaba protegiendo, cuando llegué a las inventorías, me ha botado la protección, que eso, o sea, corrí un móvil, stop loss, a punto de equilibrio, y esto es lo que me ha sacado, subió así con fuerza, pero, petróleo, por ello, se mantiene a esa tendencia bajista, vamos a ver, no, ya sabemos, el horario clave, mañana son tasas de desempleo, entonces, jueves, después de tasas de desempleo, 8 de la mañana, no va a ser un buen horario, para el petróleo, para ya tener opciones bajistas, buscando opciones de venta, en las cuñas, bueno, hasta ahora, en la noche, que haga análisis, podemos ver qué va a pasar, y el oro, estático se queda, es estático en la zona, el mes, sigue con la presión, de la red envolvente, del marugoso, de caída, sigue presionado, eso, tarde o temprano, puede venirse para abajo, este mes, entonces, no me arriesgo, no me estaría atreviendo, a meter operaciones, que cumple el largo plazista, está presionado, en meses, lo que día salga, todavía es, mañana hay tasas de desempleo, vuelve otra vez, a los máximos decrecientes, pero este oro, yo lo operaría posible, es para mí, más claro, después de noticias, de las tasas de desempleo, entonces, se van a dar las tasas, y vamos, el Dow Jones, también se mantiene, en niveles, el OPS 1, el OPS 2, no nos pasa, está que se detiene, y no tiene movimiento, está arrancado, pero está, ojo, está arriba, mucho tacto, igual que, Nasdaq, este P500, es en la misma pirueta, mucho tacto, que están arriba, puede, tranquilamente, mañana, si no, si hay buenos cierres, ahora, a ver recensos, vamos a ver, cómo reacciona, miren, por qué le digo, yo no me atrevo, a meter una compra, oye, está abajo, métete la compra, al SP500, miren, yo tengo una condición, esto para mí, es una pared, y las paredes rojas, marugosas, esto rige, cinco días, hasta el viernes, por lo tanto, su fuerza para mí, es bajista, oye, puede subir, claro que puede subir, pero mientras sea una pared, mientras no lo haya envuelto, la envolvente, y le dé giro de tendencia, yo no me meto en compras, ni loco, cómo pensar que va a subir, las próximas semanas, tiene que replicar esto, tiene que envolver, tiene que comérselo, si no lo envuelve, yo no voy a meter nada, yo no sé qué voy a hacer ahí, apunta más a caer, que es lo que estoy viendo, esa es la única forma, échenle un ojo, miren, SP500 semanas, y Apple, está con el iPhone 7, estamos así también, esto todavía no se ha, uy, santa madre de Dios, ya rompió, miren, que tiene que, si no, si no, si no lo envuelve, esto está, esto ya está pan comido, miren, para mí, en mi caso, tiene que cerrar el viernes, entonces, esto apunta, tranquilamente, iPhone 7, y sale creo que el 18 de octubre, si no me estoy equivocando, como todos los años, y siempre se ha elevado, entonces, estaría siendo la resistencia, estaríamos buscando, bueno, quien ministra, fuera de 6 acciones, quienes vamos, les gusta, hay una ampliación, interesante, hasta la próxima resistencia, lo mismo que ha subido, puede treparse, en el largo plazo, ahora, ha pasado esta R, es un envolvente, la teoría, de las envolventes, es que simplemente, cuando se envuelven, metas la operación, otros dicen, no, que rompe el soporte, está bien, se respeta, la teoría es un rol, el envolvent, entonces, puede seguir girando, miren, el gráfico mensual, no me permite verlo bien, pero el gráfico diario, hoy ha sido completamente, asista, se ha reventado, hacia arriba, esto ya está, en opciones de compras, a pocos, bueno, un mes, para el iPhone 7, creo, si no me equivoco, son las 12, las 11, las 10, las 9 de la mañana, ni bien abrió el mercado, en el azul, qué pena, yo me la, bueno, yo estoy esperando que suba, en las cuñas alcistas, estas son las cuñas, abren gaps, miren, en este tipo de acciones, normalmente, muchos dejan operaciones abiertas, antes de que se abra el mercado, ¿por qué? gente que sabe, de bolsa lo hace, por la sencilla razón, de que los gaps, elevan los precios, y que aprovechan la subida, miren, yo esperaría que cierre la semana, desde mi punto de vista, pero ya en el largo plazo, anoche también le hemos estado hablando, esto apunta hacia arriba, la cambera direccionada, 21 abajo, entonces la envolvente, tranquilamente, no, revisen Yahoo Finance, ya ha sucedido siempre lo mismo, cuando los iPhones, están a punto de salir, los precios se elevan, el 18, no por estas fechas, la semana de octubre, la semana del 19 de octubre, todo octubre, que salen las ventas, las acciones suben con mucha fuerza, sucedió el 14, sucedió el 13, también fue igual, octubre, viene la semana del 17 al 24, hay fuertes subidas, entonces, con eso que les quiero decir, que tenemos, en este caso, hay una muy buena especulación, en base, igual, octubre 2015, también una fuerza subida, las dos semanas, no en tendencia, desde abajo, entonces, ahora, abarca la tendencia, se especula mucho, no, que el precio, se incline, ya tenemos una gran envolvente, hacia arriba, así que, la tasa de desempleo, vamos a ver, mejor de haber esperado, para los dólares, impulsan a los dólares, señores, el lunes, voy a iniciar la capacitación, para todos los que tienen cuentas reales, en Instaforex, y FX Premium, ya están ya, en el 10 y media, cuando acaba mi clase de Forex, el método de ventas, estoy acabando a las, estoy acabando a qué hora, a las 11, de 11 a 12, vamos a ver lo que es la plantilla millonaria, y aplicar lo que es Scalping, Scalping, la sesión americana, Intraday, corto plazo, y todo lo que abarca esa sesión, y también lo de la plantilla millonaria, verlo con mucha profundidad, este lunes se está arrancando, el lunes a la noche, este lunes no sé qué, es 19 creo, entonces vamos a, aplicar esta plantilla interesante, y tratar de explicarles mucho, cómo es lo de Blanimir Raconoc, ese es un indicador, de frecuencia extremadamente bueno, para las compras y ventas, largoplacistas, que siempre he empleado, entonces vamos a estar explicando, bueno, la ampliación, con todas las cuestiones del Intraday, y de Scalping, y corto plazo, para la sesión americana, porque la minería está enfocado, con un lotaje regular, o mediano de ello, entonces, los que quieran ingresar, los que son nuevos, voy a dar esta capacitación, por esta vez, los nuevos que quieran entrar, el mínimo es desde 200 dólares, en adelante, una cuenta real, en Instaforex, que puedes, que tienes que verificar el nivel 1, depositas mediante Skrill, que te quedas una cuenta, y ya está, es rápido, o con el FxPrimos, que es un poquito más rápido, que Instaforex, en verificación, y en abrir cuentas, y depósito, pero Instaforex, yo trabajo ya, uff, infinidad de 7 años, así que tengo, infinidad de pagos con ellos, entonces, los que quieran participar, los que quieran entrar, me avisan, al inbox, yo ahorita, tengo una reunión a la urna, tengo que salir volando, entonces, al inbox me avisan, yo he dejado el link de mi muro, de Instaforex, de Instaforex, de Instaforex, de Instaforex, de Instaforex,